Acabo de ver la obra Árbol, me pareció un montaje hermoso, de una gran sensibilidad, una puesta en escena magnífica, muy rica en su composición musical, en su composición visual y creo que es una invitación para sensibilizarnos al medio ambiente, al mundo sonoro, al mundo vital que nos rodea y poder nosotros como humanidad ser parte de eso. Un proyecto precioso que tiene que ver con la realidad y contingencia de la naturaleza y la biodiversidad desde una mirada muy poética y muy fina, un espectáculo corporal maravilloso. Me pareció una obra hermosa, bastante corta pero hermosa, particularmente en estos tiempos donde la temática de resistencia ha sido muy presente, tanto como en la gente y tanto como en la naturaleza. Esta obra como que sitúa la cultura un poco entre esas dos cosas y me pareció muy fuerte la obra. Hola, soy Camilo, soy ingeniero en automatización, manejo el departamento de innovación y desarrollo de una empresa. Mi primera vez que veo una obra de teatro, en un inicio vine con una expectativa bastante, no sé, de otro mundo, pero debo aceptar que fue muy buena, tanto actor como sonido, lugar, escena, me mantuvo totalmente en ella, y en ningún momento me perdí y más el final me llevó a otro contexto. Así que invitarlos principalmente a que vengan el día de mañana que son las últimas escenas.